Ahora sí, se llenan los flipas, los flipas Hermanas guapas, las amo con todo mi corazón A ver ¿Molará mucho esta carrera o qué? Viva, ruta-cha Ay, pinche moro ¿Será que te puedo rebasar? Si me haces la acertada de siempre Chababina Amiga, ¿qué se cree para ir ahí? Amiga, you're loca You're tan tramposa ¿Y yo qué hice? Yo no hice nada ¿Qué le pasó a la Fatima? ¿Qué le pasó a la Fatima? Mira lo que se viene Lo que se viene Remollido Ay Ay, no Y luego aquí Ken Oh my god Ay no se puede pasar Ella si la llevaba remolido Oye ya viste como se tiene que hacer Esta mamada Va a estar imposible Ya viste El molino te tiene que llevar Allá arriba Si Si crees que nos puede dejar el molino Ahí Si Pues por algo está hecha en la carrera No 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 Casi lo pillo No si llega No ni siquiera llegué Que ha pasado Lo pasé Lo pasé hermana Pero como es posible eso Así es Mierda No, 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 me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui Oye, no voy a poder pasar eso Ya vi la meta Nooo No estoy tan perfecto No, no, no Mierda Mierda, es que no llego, nada para nada Ese como el mío está tuneado, pesa más Oh, no llegué No llegué Ah, vamos a ver, vamos a ver Mierda No, lo cogí junto Me cago en Todo en el pis Me cagiste la ceja No, joder Ahí voy No, es que ni siquiera llega porque está súper pesado No No, me maté ¿Por qué no puedes pasar? Ajá Porque Para ir a la meta Está lo mismo De los romaninos O sea, si tienes suerte Te mando No mames, ¿viste eso? No Pasé, pero me pasé de largo No No mames No mames No mames No mames No mames No mames Llega, 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 llega Y... Llegué, hermana... Mía, cojones ¿Dónde está? No, ya veo la meta, pero pusieron todos los remolinos No, 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 no O sea, como tuviste suerte, yo no, o sea, esto es suerte Hasta creerlo No, es que ni en pedo pasó esto Ya, 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 ya No, no llegué Ay, otra vez, otra vez, otra vez No mames, casi lo agarro No 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 puedo Mira, pues yo menos, ¿dónde estoy? Re difícil No No Ay, me mandó Ana, ve a ver Ay, al fin, joder, al fin Ve para acá, a ver si quieres No, es que esto es pinche No mames, aquí está Y aquí está más difícil, ¿no? No No Oye, pero si aquí es imposible llegar hasta allá, ¿cómo llegaste? Pues, para que vean Pues, para que vean No Oye, yo aquí no llego, ¿sólo llega a la mitad? ¿Ya? ¿Qué pedo? Pues, si yo llegué, tú también llegas, ¿no? Pero el mío, porque está tuneado No No No, pinche Madre mía No 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 Mira, lo hubiera intentado pero me caí. Bueno, si me hubiera tenido el coche tuneo, si llego porque se le va mucho más. Y gracias por vernos! No puede ser... Esto fue trampa. No...